El sabor a guitarras del Perú, se llama Las Guitarras sin Nombre Bailamos Mexical, Sonilleros TV Venga el ritmo, venga ese sabor Si, que si Como que sea Organización Huesos sabrosas Bumbia Para producciones El Harbor Mi Chamaco Jerry Bumbia Toda la furia letal Siempre y para siempre Por el que esta sonando la mano Para sonido sol y luna Irving la voz Echarle sabroso Para que baile San Pedrito Que se llama Luces arriba, luces abajo Oye Chelsea que bonito trabajo De parte de la hermosa Vicky Y K K K K K Z Hey 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 Chula, Chula Chula Tis Guitarras Organizaciones unidas En la zona de los congelos En la zona de los volcanes No reconocidas Organización Somos locos, ese pique, San Pedro ya se apagó, se le murió la pila, ese pique, San Pedro es castigo, organización gandallas, ese pollo, la caucla, organización, si el grifo es el cual, En Copulco, hoy con el Chelsea, Chelsea, Choran mis guitarras, Chelsea, Chelsea, échalos abrazos, vale casa rosa, no somos ranes mucho menos, Ramones somos los pis, Más chicos de San Nicolás, de los ranchos, llegamos a Drácula, ya presente el sonido robótico, el original, desde Chaco, Estado México, el Twitch es la voz, siempre con el Chelsea, El pañales, la banda, zona azul, la bella, once, Zacateco, la escala, mexican, Sombreros TV, 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 Echale bonito Gerarda, ya se abriendo las ruedas la Gerarda, así, 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 Ahorita te mando al pinche jarro, para que te mueva Gerarda, mira que bonita nueva, Samedrito, baila, con el que está sonando mamá, así, así, mira, chulos guitarrazos, ¡Kh, Kh, 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 Kha, Kh, Kha, 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 Kha. Kha, 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 K Mucho humo, muchas luces El sonido es Chelsea, como te luces Chaparritos del sabor Parita JC De Toluca siempre es Chelsea Muchos quieren tener fama y grandeza Lo único que tienen son viejos de su cabeza Llegó la organización Desde que Deja de que habla La onda del huepa Niño sin barrio, el famoso bebé La preciosa Liliana El catracho hoy muy lleno esta noche Acá en San Pedro con sonido Chelsea Azul como el cielo, azul como el mar Gato Mix Sin pompadotes Ya venimos a apoyar Chispín Suzuki Siempre con el sello de la casa Que bonita rueda De San Pedro Desde Toluca y Chaparritos del sabor Parita JC Así, 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 así se baila San Pedrito Como el popo y la mujer domina Llegó la banda Más reconocida Más reconocida La organización más grande y reconocida Vados locos Ya reportando con el sonido joven Chelsea, 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 Chelsea Así Para la familia Casas De San Nicolás De Los Rachos Y Los Kiss El famoso Drácula Chelsea Ya llegó la onda del huepa De ellos del barrio De ellos sin barrio El famoso bebé Su preciosa Liliana Chelsea Se va Ya llegó sonido de estroye Desde Toluca Chaparritos del sabor A Mexical Solteros TV TV Así Yeah Apaga el sonido